Pero se rieron y cada año yo me fui a entrar en Villanueva En el cielo no aparecen una que ya se ha perdido En el cielo no aparecen una que ya se ha perdido En tu cara resplandece una que ya se ha perdido En el cielo no aparecen una que ya se ha perdido En el cielo no aparecen una que ya se ha perdido En el cielo no aparecen una que ya se ha perdido En el cielo no aparecen una que ya se ha perdido